¡Nasli! ¿Dónde estás? ¡Uf! ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nasli? ¿Estás jugando? ¿Te escondiste aquí? ¡Ah! ¡Es una fotografía de mi mami! ¡Ah! ¡Es una fotografía de mi mami! Señora, buenos días. Buenos días. Voy a ir al mercado. No sé si se le ofrezca algo. Necesito unas pastillas para la hipertensión. Está bien. Yo se las traeré. No sé por qué el señor Kenan está con mi mami. ¿Elif? ¿Elif, qué hiciste, mi amor? Estaba buscando a Nasli. Oye, ese... ¿Por qué el señor Kenan está con mi mamita? ¡Shh! ¡Ay, Elif! Elif, mírame. No puedes decirle a nadie que viste estas fotos. ¿Por qué? Eh, porque... No le digas a nadie. Nunca, nunca. ¿Está bien? Sí, mi niña. Prométemelo, por favor. O tu mami se pondrá... muy triste. En serio. ¿Está bien? Ajá. Muy bien, mi niña hermosa. No le digas a nadie. No le digas a nadie.